Nacional tiene que ver con los expertos quienes consideran que las franquicias podrían ser una alternativa frente a los altos índices de desempleo ya que podrían generar entre 8 y 10 nuevos puestos de trabajo. Una alternativa para generar empleo es fomentar las micro franquicias según el Ministerio de Economía. Cada punto de venta de estos negocios genera entre 8 y 10 puestos de trabajo. Tristemente, como resultado de las crisis económicas, mucha gente se queda sin empleo. Muchas personas no logran volverse a colocar o deciden ya no volverse a colocar y tomar el pequeño patrimonio o el patrimonio que tienen e invertir en un propio negocio. Y por eso es que en los momentos de crisis económica la franquicia se convierte en la herramienta para que esta persona entonces invierta en los negocios. Actualmente en Guatemala existen 300 cadenas de franquicias, 65 de ellas son nacionales. El objetivo de la Estrategia Nacional de Franquicias es el diagnóstico de empresas en potencia franquiciable y enseñarle al pequeño inversionista a negociar.